Hey que onda gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video en este caso Vamos a matar ahorita lo que es un boss Si de ser posible es saber si podemos El boss se llama Ether Shrek Es el boss de los Ghastly Dragons y para poder matarlo Normalmente lo matan los Palines Pero como soy Kina pues dije pues por que no Para poder matar el boss necesitas haber matado una gran cantidad de Ghastly Dragons de Paline En este caso vamos a ir a una cueva en especifica de Ghastly Dragons A ver si no me trapeo Porque me vine sin manas y si me voy a morir Pero bueno Necesitas matar alrededor de Ay ay Alrededor de Si mal no recuerdo 650 Ghastly Dragons Pero se mata rápido de Paline Bueno al menos en esta cueva Se mata muy rápido Digo que esperemos que alguien esté leveleando aquí Si no pues me la voy a pelar Dejen saco las runas Aquí están Por favor alguien que esté leveleando aquí Si Por acaso hay que seguir el caminito Al parecer hay un chavalón leveleando aquí Que me va a echar la mano Al parecer no Al parecer yo les estoy haciendo un cagadero el chavalón No pasa nada Ay 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 se me olvidó que paraliza Perfecto Y entramos Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío No yo no juego No los quemé verdad No yo no juego Y esperar que no me mate Aquí está el señor Ether Shrek Vamos a spamear el ultito tempo Sorry gran Sorry Me curo Porque ya lo que me quita no es el boss en si Lo que me quita es el Daño de veneno Pero vamos a ver Me curo Ven el puro daño de veneno Me está quitando 800 Me va a matar el daño de veneno No me va a matar el boss Me va a matar el daño de veneno Quítate Ay 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 Pero bueno así es como se mata el boss eventualmente Resistiendo el daño de veneno Ahorita voy a empezar Creo que corren No estoy seguro Y lo que nos puede lootear el boss Es una moto Y pues muchos ítems No me curo Ay estoy viendo como se quema Un gas liderado De hace ratito Ay ya te mueres Ya te mueres Ya te mueres Ya está cano pegado Ay Siempre Ay No me dio la vuelta en cano foil Pero me dio igual buen loot No me dio un asco de loot Viejo que es esto Bueno Bueno ya no pasa nada Vamos a abrir esto Dámelo todo Todo lo quiero Ya me hiciste gastar Gasté más de lo que lo tiene No mames Gasté cinco canmanas Gasté Ah ya el chile Me da igual A ver si el hijo de puta se decidió por limpiar No al parecer no Si nos vamos por abajo Voy a ver Nuevo cuerpos Si hay cuerpos Limpio por abajo Es buena persona Y pues eso es todo por el momento Si te gustó el video No olvides en darle like Comentar y suscribirte Normalmente este boss Si da muy buen loot Pero También Hay que tenerle miedo Y cuidado Vaya no Vale Adiós